Es tanta la sed que tengo, la sed que tengo, que siento el pecho oprimido Atentos, Público Sanseo DJ Miguel Alejandro te lo recomienda La Fiesta, La Que Te Mueve y El Tigre Rafael Cual prisionera perpetual, encontré atada al fracaso Y creyendo en tus promesas de amor, yo te refugié en mis brazos Recuerdo que al encontrarte, llorabas desesperada El dolor y la amargura mujer, de tu vida fracasada Y hoy que tienes otra vida, ya te sientes liberada Terminó la pesadilla mujer, de tu vida fracasada No cumples con tus promesas de amor, de aquello no queda nada Y olvidaste al carcelero mujer, que preparó tu escapada Mas no te guardo rencor, pues fui muy feliz contigo Solo, solo me queda el dolor, que no lo fuiste conmigo Y si acaso he sido en ti, un trampolín de piscinas Espero haberte servido mujer, y que sea feliz tu vida En el murmullo de tu aliento Oigo palabras de tu aliento Oigo palabras de ternura Mi amor no cesa con el tiempo Te llevo en mi pensamiento Somos un mismo camino Todo un mundo nos espera Vamos a un mismo destino Vamos a un mismo destino Eres tú mi primavera Y cada vez más y más Quiero tenerte a mi lado Quiero el amor que me has dado Quiero el amor que me has dado No quiero ver si te vas Es tu presencia, cálido verano Música Tienes mi amor y toda mi confianza Caminamos Caminamos el mundo de la mano Música Y me llenando Y me llenas de esperanza Y cada vez más y más Y cada vez más y más Y cada vez más y más Quiero tenerte a mi lado Música Quiero el amor que me has dado Música No, no quiero ver si te vas Escucha Música Ya no sé cómo decirte Que eres mi vida, mi encanto Música Cuando intentas alegarte Ahí comienza mi llanto Música Abrázame con ternura Y suelta tu pelo largo Música Que de pensar que me dejas De frío y miedo me embargo Música Música Hasta que la luna se esconda Música Música Hasta que te vibra el cuerpo Música Música Ama con furia, con furia loca Música Cuando la noche es oscura Me espanto negra, me espanto Música Es que yo solo no puedo vivir Si te quiero tanto Música Me brotan ya los deseos De amarte mucho, de amarte Música La última vez que recuerdo El tiempo no fue bastante Música 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 Hasta que salga el alba Vida mía Música Música Hasta que la luna se esconda Música 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 Hasta que te vibra el cuerpo Música 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 Ama con furia, con furia loca Música Y hoy temo que me dejes En la cama dormido Con ganas de abrazarte Y encontrar un vacío Y ya nunca, y ya nunca Pueda verme Música 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 Amame con gran ternura Y luego la pasión se convierte en locura Música 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 Yo quiero que este amorincente Amame toda la vida Cariño comprense que estoy solo No tengo a nadie Y acompáñame Amame toda la vida Música 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 He venido por la reconciliación Yo, te pido perdón He fallado, pero no fue mi intención No digas que no, y dale paso a la razón Y al silencio me destape la emoción Y hay dentro de ti, y que busco yo No digas que no, el orgullo no es más fuerte que el amor No digas que no, porque te quiero No digas que no, contra el deseo De sentir la pasión otra vez junto a ti de nuevo No digas que no, porque al no verte Me llega el dolor y sufre mi mente Esta vez te prometo vivir en un mundo mejor Pero no, no digas que no He venido por la reconciliación Ay, yo, te pido perdón He fallado, pero no fue mi intención No digas que no, y dale paso a la razón Y al silencio me destape la emoción Que hay dentro de ti, que busco yo No digas que no, porque te quiero No digas que no, contra el deseo De sentir la pasión otra vez junto a ti de nuevo No digas que no, porque al no verte Me llega el dolor, sufre mi mente Esta vez te prometo vivir en un mundo mejor Esta vez te prometo vivir en un mundo mejor No te niegues, no Decidí volver a conquistarte No digas que no, hoy entiendo que no puedo más Vivir sin adorarte Decidí volver a conquistarte No digas que no, y no trate mi orgullo Pues quiero ser tuyo No, no vayas a despreciarte Decidí volver a conquistarte No digas que no, y ahora yo quiero Llegarte, hacia el mundo mejor Uy, se te cayó la baba Es tanta la sed que tengo La sed que tengo Que siento el pecho oprimido ¿Por qué no me das tu amor? Tu amor tan tierno Si es tan puro, si es tan puro mi cariño Cada vez que veo la lluvia Me pongo triste Y es que no hay nadie conmigo Quiereme que ya no aguanto Que ya no aguanto La soledad en que vivo Dame un beso, toma un beso Mírame que yo te miro Ábreme tu corazón Llévame siempre contigo Y en el portal de la dicha Atlaba tu nombre y mi signo Cuando no te había mirado Te lo confieso Te lo confieso Que yo vivía muy tranquilo Pero tú me has cautivado Con el embrujo De tus ojitos divinos Dame la miel y el coral Ese coral De tus labios sensitivos Llévame que se hace tarde Se hace muy tarde Y es peligroso el camino Y dame un beso, toma un beso Quiereme que estoy rendido Embriágame con tu amor Ven que el tiempo es buen amigo Yo guardaré mis fracasos Deje el cofre del olvido ¡Ay, mi pa! Será mejor Tirar que abricho Mi martirio A un rincón Será mejor De esa manera Hacerle daño al corazón Será mejor Llevar un rumbo cada uno Y no volver Será mejor Pues esta forma de querer Ya no es querer Será mejor Que tratemos ya pronto De olvidar Que el amor Que habitaba Nuestro ser Se ha dejado De estar Merejame mejor Que digamos adiós Por su dolor Y la mañana Será tarde Y tal vez Nos espere algo mejor Será mejor Llevar un rumbo Cada uno Y no volver Será mejor Pues esta forma de querer Ya no es querer Y será mejor Que tratemos ya pronto De olvidar Que el amor Que habitaba Nuestro ser Ha dejado de estar Y será mejor Que digamos adiós Por su dolor Vida mañana Será tarde Y tal vez Nos espere algo mejor DJ Miguel Alejandro Le di mi amor a usted Mujer ingrata No hay manera Le di mi corazón Le di mi alma Inspirado en su amor Le escribí versos Fui un probador hambriento De sus besos Como la quise tanto Y no lo niego Yo construí un castillo A su reino Al donde no faltaba Ni un detalle Porque mi anhelo Era A hacerle grande En cambio usted Me dio tanta amargura En cambio usted Tan solo me dio Que el pago De su amor Fue un cheque falso Mientras usted de mi Se aprovechaba Yo sin saber Solo quería adorarla Porque el que sabe amar Ama de veras Y vive su ilusión Insospechada Yo la veía reír Me equivocaba Era una escena La que preparaba Y acá nada más Sofruente En su novela Inocente mi alma Yo le daba En cambio usted Me dio tanta amargura En cambio usted Tan solo me dio Desventura Que el pago De su amor Fue un cheque falso En cambio usted En cambio usted Me dio desengaño Y además Si no me supo querer Si no le dio Le di mi vida Yo que le traje mi ser En cambio usted Pagó con un cheque Que esfuerzo su amor Así fue Y no me supo querer Que no me supo querer Y no me supo amar Y que era esta mujer DJ Miguel Alejandro Deja tener esos labios Más cerca de los míos Que quiero estrechar tu cuerpo Más cerca de los míos Como lo soñé Deja que he esperado tanto Vivir este momento Y de ganas yo me muero Por hacerte mi mujer Deja que mi sangre tiene El picante que hace falta Para hacer sentir La piel de una mujer Y no habrá quien Marjela ahora No se dirá que es tarde Porque el tiempo No verá el amanecer General Free La chica del cielo En mis brazos Estar color Nuevo sabor a mí sin ti Puedo decir Puedo decir Que mi vida No fue un fracaso Porque estás tú Entre mis brazos Tener al fin La chica que quiero En mis brazos Estar color Nuevo sabor a mí sin ti Puedo decir Puedo decir Que mi vida No fue un fracaso Porque estás tú Entre mis brazos Hoy te tengo al fin Entre mis brazos Entre mis brazos No hay dolor Ya no hay fracaso Llegó el amor Tengo el amor que esperaba Y me queda la medida Y ahora sí Ha tomado un nuevo rumbo Mi vida Porque ese amor Ya llegó Hoy te tengo al fin Entre mis brazos Entre mis brazos Ya no hay fracaso Llegó el amor Por fin Ese amor Que me sirve de guía Ese amor Que a mí me inspira El que me pone a cantar Andar Es Escúchala Vuelve a renacer contigo Toda la ilusión Que se perdió de mí Que de mí se olvidó Sufrida mi alma Llegas tú Alivias a mi corazón Lloraba al no sentir El verdadero amor Y es que ya voy a penetrar En la loca sensación De amar sin frisa Elegante Y con tesero Tenerte en frente Junto a mí Hacer de todo Junto a ti Y convertir la medianoche En madrugada Confesaremos Confesaremos Del fracaso Que tuvimos una vez Nos detendremos A escuchar Nuestros errores Y así logramos Nuestro amor Nacerá el fruto De esta unión Que la vida Nos entregó Sufrida mi alma Llegas tú Alivias a mi corazón Lloraba al no sentir El verdadero amor Y es que ya voy a penetrar En la loca sensación De amar sin frisa Elegante Y con deseo Tenerte siempre Junto a mí Hacer de todo Junto a ti Y convertir La medianoche En madrugada Confesaremos Del fracaso Que tuvimos Una vez Nos detendremos A escuchar Nuestros errores Y así logramos Nuestro amor Nacerá el fruto De esta unión Que la vida Nos entregó Que el encuentro Entre tú y yo Algo divino Que momento De repente Cambiaron las cosas Fue casi una experiencia religiosa Que el encuentro Entre tú y yo Algo divino 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 Y siempre Unidos estaremos Tú y yo Fue el encuentro Entre tú y yo Algo divino Y que bonito fue Acá el encuentro Cercano De pensar a clase Fue en la tierra Y me sentí en Marte Fue el encuentro Entre tú y yo Algo divino Y cambió así Nuestro destino Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!